Me busco, me engaño, una bachatita en santo, con mi guapa y un cuchillado. Estuve llenando el mar, me llenando, una bachatita en santo, me riquiéndome tus besos. Estuve llenando el mar, me llenando el mar, me llenando el mar. Sálvame del oscuro, tú me la pelas con tu mano entre mi pierna, sabes que me tienes donde quieras. Sálvame del oscuro, tú me la pelas con tu mano entre mi pierna, una bachatita en santo, con mi guapa y un cuchillado. Sálvame del oscuro, tú me la pelas con tu mano entre mi pierna, una bachatita en santo, me riquiéndome tus besos. Sálvame del oscuro, tú me la pelas con tu mano entre mi pierna, una bachatita en santo, me riquiéndome tus besos. Sálvame del oscuro, tú me la pelas con tu mano entre mi pierna, una bachatita en santo, me riquiéndome tus besos. Sálvame del oscuro, tú me la pelas con tu mano entre mi pierna, una bachatita en santo, me riquiéndome tus besos.